El Despertador Digital, de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Urban TV, y activa la campanita. Por invitarme, y aquí estamos, somos de ustedes. Dios me des, ¿cuál sería, cuál es la reacción de ustedes ahora, luego de que el ministro dice de que ya a partir de este mes es un 8% lo que va? Porque él emite de que no hay recursos, de que es imposible el 20%. De entrada, nosotros rechazamos lo que es el aumento anunciado por el Ministerio de Educación unilateralmente. Nosotros desde el 2021 estamos en conversación con el ministerio. Las autoridades del SEM han estado en sus comisiones siempre tratando de buscar la forma de que no solo hay aumento salarial. Hay que decirle a la población que no es aumento salarial, aunque los medios, eso es lo que expresan solamente, el aumento salarial que estamos demandando. Hay una serie de elementos ahí que están consensuados en ese acuerdo y que lamentablemente las autoridades no han podido cumplir con ninguno de ellos, porque cuando hacen algo lo hacen simple y llanamente para buscar la palestra pública. Tenemos un ministro que es muy elocuente en los medios de comunicación y entonces eso ha dado al contraste de que el querer borcar la población contra lo que es el ADP. Y nosotros le decimos a los padres, a la comunidad educativa, que él es un falsanto, un mentiroso, porque hasta ahora no ha podido cumplir un solo, un solo de los acuerdos que está estampado en ese acuerdo. ¿Cuáles son las demás reivindicaciones que usted está solicitando para ese sector? Fíjate, nosotros tenemos, a nivel nacional, tenemos lo que es la ampliación y remodelación de los centros educativos. Prácticamente la educación se ha venido visualizando como simplemente tener los estudiantes en la escuela. Como que tener los estudiantes en la escuela ya eso es lo que resuelve el problema. Entonces nosotros le queremos decir a las autoridades que ellos están muy equivocados, porque la escuela no es simplemente guardería para darle comida a los muchachos ni para que los maestros lo atiendan. Porque cuando tú no tienes una escuela que no tiene conserje, por ejemplo aquí la Irma Inés Marmolejo, que los maestros están enfermos, con pulmonía, porque tienen que después que termina su jornada laboral, que eso no se dice, después que termina la escuela, entonces tienen que ponerse a limpiar el salón de clase, los baños porque no tienen personal administrativo que haga esta labor. Pero nos vamos más allá a la Florentino Abreu que está ahí mismo en San José de Villa, tiene la misma situación. Si te va al Mercedes de Bello, el Mercedes de Bello se está descacarando, desplomándose prácticamente encima de los estudiantes. Entonces esas son de las reivindicaciones locales que te estoy mencionando. Porque si me voy más allá, en un documento que nosotros entregáramos a las autoridades en el día de la manifestación, se va a dar cuenta que tenemos aquí reivindicaciones tanto del Distrito Educativo del Factor, del Distrito Educativo de las Terrenas, de Samaná, de Río San Juan, la consensuada que se ven directamente para que la población entienda que el reclamo de nosotros es la mano para un aumento salarial. Entonces esa es la situación que está. Tenemos un impasse ahora mismo con el Ministerio. Hoy a las 10 de la mañana el Comité Ejecutivo Nacional está llamando de urgencia a su militancia para ver entonces cuál va a ser la reacción que vamos a tener a partir de... Porque ya hay una serie de movilizaciones que están ya anunciadas para esta semana, que inicia prácticamente principalmente en el día de hoy. Dentro de las reivindicaciones que se piden o de las causas que son de las movilizaciones, está el desayuno y almuerzo escolar, que es una de las cosas que a mí realmente más me preocupa. Porque el desayuno de esos niños es una masita dura con un suero de azúcar, porque eso no es leche. Y eso ellos deben de durar desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía para luego ir a comer una comida sin sabor, con pacofis literalmente, y muchas veces sin compañía, arroz con habichuela o con guandules. Ese es el almuerzo de los niños. Y muchas veces ese arroz ni comerse se puede por toda la levadura que tiene. Un arroz ha patado. Esa es la realidad. Entonces, ellos no están mirando eso y los padres no conocen tampoco la realidad de sus hijos, de lo que están viendo en las escuelas. Entonces, el ministerio parece que está ciego a ese aspecto. ¿Hay algún tipo de revisión para el almuerzo escolar? ¿O se pide revisión? Los centros educativos tienen lo que es el comité de nutrición, que es quien recibe el almuerzo diario. Por ejemplo, nosotros tenemos en la escuela Matancita, Clara Bren, que es la que dirigimos, el presidente de la sociedad del padre va, no diario, pero cuando él come allá. Él come la comida porque tenemos una gran cantidad de estudiantes que no comen. Entonces, él como una voz autorizada, ¿verdad? Como el presidente de la sociedad del padre, pues él va, ve el alimento, lo prueba y dice, bueno, el alimento hoy se puede consumir, hoy está malo, hoy no tiene sabor, hoy esto. Eso es así, pero lamentablemente es que aquí hay un negocio con eso, ¿sabes qué? Eso tú lo dices y creen que tú es por J.P., ¿verdad? Cuando se denuncia, pero lamentablemente, mire, eso da pena y vergüenza. Eso da pena y vergüenza. Mire, ese niño llega a las 7 de la mañana a la escuela, se le da ese cartoncito de leche con el pan y la masita, como tú dices, y ya no tiene más merienda porque el ministro y Navier dice, que el jugo que se daba en la tarde, se servía en la tarde, estaba muy cargado de azúcar. Entonces, ellos retiraron esa merienda. Pero se le podía cambiar por alguna fruta. No vendieron que iba, eso fue lo que vendieron, que iba a llegar la fruta. Pero entonces, ni el jugo ni la fruta. Nada que nada. Entonces, hay que ver entonces a dónde está lleno ese dinero que está contemplado en el presupuesto, que es de todo ese dinero que sobra. En el ministerio, porque el año pasado, nosotros con pruebas, porque tenemos, en la ADP tenemos lo que es el observatorio educativo que preside el compañero Juan Valdés, que es con estudios, nosotros trabajamos con estudios, nosotros trabajamos a los locos, diciendo a la población, miren, esto, aquí está la realidad de lo que son los centros educativos a nivel nacional, qué tienen, qué no tienen, dónde se gasta el dinero, cómo se está gastando. Entonces, a ellos eso les duele. Porque cuando tú quieres una gente con objetividad, que le dice al pueblo lo que está pasando, es fuerte poder discernir, decir, es la verdad que es lo que está pasando ahora. A mí me llama muchísimo la atención que en el gobierno pasado, uno podría decir que de manera exagerada se inauguraron múltiples liceos, múltiples escuelas, se construyeron escuelas por todas partes. Y uno decir, bueno, se está invirtiendo dinero haciendo escuelas, haciendo aulas, pero en esta gestión no he visto que se han construido tantas escuelas. Entonces, preguntarse qué ha pasado con el presupuesto es algo justo. Preguntarse qué ha pasado con el 4% de educación, que por demás es una conquista ciudadana que se logró en las calles, que nos costó a nosotros mucho. Sí, con la sombrillita amarilla. A mí me dieron un bombazo en esas manifestaciones. Al principio fueron muchos empujones. Y que la administración pública... No se olvide de que no es solo construir centros educativos, es crear las condiciones adecuadas en cada uno de ellos para que se imparta una buena educación. ¿Y se está construyendo centros educativos? Por eso digo que llama la atención que uno dice, bueno, pero anteriormente se construían muchos centros educativos, podrían decir, bueno, se ha agotado el presupuesto porque estamos cubriendo la falta de aulas para las escuelas. Pero en este periodo no. Y tú dices, pero el 4% aumentó porque PIN aumentó. Entonces quiere decir que es más, es mayor. Y los resultados que tenemos son menores que antes. Yo le voy a leer, le voy a leer algunas de las demandas nuestras a nivel local, fíjate. Terminación de la escuela Matabonita. En Matabonita hay un centro educativo que se está construyendo hace siete años. Bueno. El ingeniero agarró, está a un 90% más o menos. Y ya lo dejaron así, no le han hecho más nada. La escuela del kilómetro 3 de la Cruz, gracias a Dios están trabajando en ella y se está haciendo algo, pero aún todavía falta. Pero tenemos una rancheta ahí, ahí se, ahí a la entrada de la ciudad, que es la escuela de los maestros que está por el kilómetro 3, por ahí. Una escuela de sin tabla, en su gran mayoría. Eso no es posible. Pero si nos vamos más allá, ustedes han visto las imágenes de la escuela de kilómetro 5, lo que pasó ahora con la fuerte lluvia, que se unió el séptico con la cisterna. Y eso es, entonces se imagina la contaminación que puede haber ahí. Entonces es un centro educativo que no está apto para dar clases. Deben ser intervenidos inmediatamente. Porque eso hay que tener una visión, no sé ni cómo llamarla, para decir que eso está mal. Para decir que esa denuncia está mal, en donde nosotros lo que le decimos a las autoridades es que hagan su trabajo. Es lo único que le estamos pidiendo. Aquí nosotros le vamos a dejar un documento, que se lo vamos a dejar a ustedes, que están en los distritos, cantidad de cola que todavía están en ranchetas, señor. Y se dice que el 4% está todo el dinero del mundo, todo el mundo, o sea, la población, quienes no están orientados como debe ser, nos dicen que queremos el 4% para nosotros. Y no es así. Ahí se invierte mucho dinero en lo que tiene que ver con diplomado, en lo que tiene que ver con cosas que no van a mejorar la calidad de la educación. Porque aquí no se ha hecho una evaluación de desempeño. ¿Cómo estuparte sin tener un diagnóstico? ¿Cómo yo sé que esta emisora puede llegar hasta donde llega si yo no hago un estudio, ni miro cuál es la capacidad que tengo, hacia dónde proyectarme? Yo tengo que saber eso. Que son cosas básicas dentro de la administración. Para yo saber qué tengo que hacer, cómo voy a invertir, qué tengo que buscar para que mi institución salga a flote, como decimos. Aquí no, aquí se inventa un diplomado. Educa va y le lleva, Educa y su gente va y le lleva, mire, esto es lo que hay. Mil millones. Eso vale mil millones. De una vez comienzan, hacen una cosa, ya los maestros para allá. Pero eso no lleva, eso no lleva a nada. Simplemente al maestro más carga, más horas de trabajo, porque eso no va a resolver la situación. ¿Qué resuelve la situación? Vamos a sentarnos en la mesa. Al maestro le falta uso de tecnología, por ejemplo. ¿Verdad? Porque estamos ya en un tiempo que la tecnología es fundamental para lo que es la enseñanza y el aprendizaje. Pues vamos a dotar a los maestros de esos instrumentos, vamos a poner el internet a la escuela, pero no, ellos quieren que tú trabajes usando tecnología, pero literalmente los equipos y te ponen el internet. Entonces tú tienes que llegar a la escuela como que tú eres un... La gente que va a hacer, bueno, ustedes los periodistas que llegan con todo su equipo a instalarse para entonces comer. Eso no es posible. Eso no es posible. Entonces esas son de las demandas que también están en el acuerdo, que es el acondicionamiento de los centros educativos para poder impartir docencia de calidad, que es lo que tanto se nos pide porque nos dicen, los maestros no están enseñando, todos los maestros esto, pero quienes diseñan el currículo, quienes le dicen a los maestros, mire, esto es lo que usted va a hacer durante este año, son las autoridades, no somos nosotros. Y para que tanto los maestros como los estudiantes puedan desarrollar las competencias, debe ponerse en práctica y debe haber un engaranaje dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, no es simplemente ir y leer o escribir en un pizarro, que ya esas son técnicas que están desfasadas. Ahora nuestros estudiantes aprenden haciendo, aprenden a través de las experiencias, de los aprendizajes significativos que traen de su entorno. Ayer tenía un psicólogo que nos hablaba aquí de Piaget, que traen de su entorno y que el maestro en el aula entonces tiene que readaptar esos conocimientos con el cual esos niños vienen para desarrollar esas habilidades y esas competencias y ver de qué forma, si no resulta con esta metodología o con esta técnica, yo la puedo adaptar a otra. Yo cuando escucho las personas solamente hablando del aumento salarial, que justo es, me voy a esto que usted nos trae aquí, que quizás son las menos reivindicaciones que se conocen en el ambiente, señalaba María, que no es madre, sino que entiende cuál es la situación del desayuno escolar. Y yo siempre me pregunto, entonces, cuando llega esta comida que bastante le está costando al Estado Dominicano y que es de vuelta, esto se hace un informe al Distrito Educativo o a la regional, porque no es simplemente, bueno, el Comité de Padre Amigo de la Escuela o el Comité de Nutrición dice que no está apta para consumir los estudiantes. Pero debe remitirse, debe remitirse entonces un informe de qué está ocurriendo, porque sea como sea, el Estado le paga a esos suplidores, a veces, no sé ahora, pero antes de que se retrasaban, que duraban tantos meses, pero al final de cuentas se lo pagan y por algo no lo dejan, porque si algo a mí no me da resultados, yo lo dejo, por algo continúan supliendo. Y hoy en día casi cualquiera puede ser un suplidor, a cada rato tú ves que ponen una nueva suplidora. Entonces, si fuera, ojalá cada rato ponga una nueva que tenga la competencia, porque si tiene la competencia y la calidad con el desayuno o con la comida, ahí sí sería diferente. El problema es que ahí, esa no es la realidad, la realidad es que a vapor siempre que hacen la comida. Fíjate, te voy a verificar en eso, mira. Las denuncias se hacen diario, diario se hacen. Lo que pasa es que, lo que te decía ahorita, hay un gran negocio, hay un gran compromiso con el compañero que se le dio el contrato, que tú no lo puedes maltratar. Inclusive, tú lo denuncias y él mismo va y dice que a ti te gusta joder. ¿Qué es lo que tanto jode ese director? ¿Qué es lo que tanto fuñe? ¿Qué es lo que tanto es broma? Porque tú denuncias que su servicio no es de calidad, porque no son todos, porque hay muchos que son muy responsables. Aquí mismo, en este pueblo de Náhuatl, hay suplidores. Miren, que yo estoy cruzando los dedos porque me toque uno de ellos. Porque yo era director en el campo y yo tenía una señora que suple comida de aquí de Náhuatl, no sé si puedo mencionar su nombre. No, déjalo así en Anón. Sí. Déjalo así. Mire, que esa señora, mire, eso no. Allá se suplía el almuerzo, comía todo el estudiante, comía el personal y sobraba tanta comida que tú le decías a las personas que pasaban por el frente del centro, venga a buscar comida del centro. Una comida de calidad. Y era buena. Como debe ser en todos los centros educativos. La puede comer cualquier persona. Entonces, yo digo que ¿por qué uno sí y por qué otro no? ¿Entiendes? Porque es el gran negocio. Entonces, tú dices, te llevas, tú tienes un contrato para 400 personas y te llevan para 300. Se están ahorrando 100. Entonces, tú ves que para servirle, le sirve a los niños un ching de habichuelas, un ching de arroz. Que estos adolescentes, imagínate, criados, impuestos a comer arroz como nosotros los ibaños nos imponen. Que tú le des un ching de comida así. Ya a las dos de la tarde son quienes están brincando y no tienen merienda. Ojalá que eso se pueda resolver porque esa es la parte más importante. Una persona que no esté alimentada, su cerebro no va a fumar al 100%. Tú vas a la autoridad y le dices que eso está bien. Se van a decir que eso está bien. Eso está bien todo. Otra cosa, dentro de los aspectos que se establecen, ¿verdad? De por qué los maestros están protestando. Está la falta de docentes en los centros. Y esa falta de docentes lleva a que un maestro de sociales te va a dar inglés porque no hay una plaza disponible. También se pide el tema de los materiales. Que no hay materiales suficientes en las escuelas. No llega el presupuesto para suplir esos materiales, supongo yo. También otra cosa. Son ocho horas. En esas ocho horas hay un tiempo que es un tiempo de descanso donde los niños deben de dormirse en el piso como si fueran presos. De 12 a 1. Entonces, esos aspectos no se están tomando en cuenta de parte del Ministerio de Educación. Cuando van a hacer las supervisiones, no chequean esos aspectos. Y otra cosa. O sea, son varias cosas. Porque yo tengo el tema de la educación muy... Intregnado. Qué bueno, qué bueno. Me incomoda bastante. Es el tema de los libros. Que se invirtió una cantidad de dinero aberrante en libros. Y no están llegando todavía los libros a todos los centros educativos. No que tanto, no que están llegando. Sino que, fíjate, aquí nosotros queremos subirnos al árbol por arriba. No desde abajo. Se adecua una currícula, ¿verdad? Para impartir docencia. Entonces, los libros que te llegan a ti no están acordes con ese currícula. O sea, eso es invertir, gastar dinero por gastar. Porque lo que le estamos pidiendo es, si tú me dices a mí, que el currículum tiene 10 temas, que vamos a trabajar durante el año escolar, necesitamos un libro que el estudiante le pueda sacar provecho, que el maestro le pueda sacar provecho. Pero cuando tú vas a un libro, tienes quizá un tema de lo que tú vas a trabajar. ¿Y no hay una representación del ADP en ese proceso de cuándo ya se van a seleccionar? ¿Cuáles son los libros de texto adecuado? Es un proceso de negocio también. ¿Por qué es que ellos no incluyen al ADP? Y nada que tenga que ver con dinero, con negocio. Ellos quieren que el ADP sea visor, porque el ADP va a denunciar. El ADP, ¿qué le ha dicho a ellos? Que esos libros no tienen muchísima falta, porque tenemos una comisión que se encarga de revisar esas cosas. Porque nosotros no denunciamos por denunciar. Y quiero felicitarles a ustedes, porque cuando llegué, la escuché hablando de un tema que a mí me preocupa. Y es el tema de la veracidad de la información. Yo he estado siguiendo los medios locales en estos días. Y de verdad que aquí hay un programa que esto hay que cerrarlo. Porque es que hablan sin tener ninguna justificación, solamente porque escuchan, porque le dicen. Yo le digo, pero ¿y de dónde es que sacan esa información? ¿Quién le dijo a ellos que esto es así? Mire que es lo que ocurre también. Por ejemplo, todas estas informaciones, todas estas reivindicaciones que ustedes están solicitando, deben ser enviadas a los medios. Y deben ser dadas a conocer. No sé si la enviaron, enviaron el documento. Porque lo que se basan es en una sola cosa, en que los maestros están solicitando un aumento salarial de un 20%. Nada de esto se habla en los medios. Nada de esto se habla. Por ejemplo, el ministro habló de que están llegando unos recursos a los centros educativos, que hay una gran cantidad de estas necesidades que se pueden suplir. En alguna de las intervenciones que él ha tenido, dando la explicación sobre el tema. La sociedad los acusa a ustedes de por qué paralizar las docencias en día que sea de clase, que no sea sábado y domingo. Que es lo que entiendo que es por donde le están lanzando las piedras a ustedes. No porque no sea justo, porque, señores, yo soy esposa de un maestro. Yo soy hija de maestro. Yo vengo de una familia de maestros que sé cómo vive un maestro, el sacrificio que tienen que hacer los maestros y cómo llegan a su casa. O sea, sobre todo para el otro día levantarse a darlo todo con los estudiantes. Y merece nuestro maestro ser mejor valorados realmente. Pero entonces, ese es el chinchín como que la sociedad le está tirando a ustedes que por qué paralizan la docencia. Día de clase, que yo estoy de acuerdo, porque si es mi jornada laboral, ahí es que yo tengo que protestar. Pero la sociedad le está señalando a ustedes por eso. Por lo que te decía ahorita, la escuela se ve como una guardería hoy día. No se ve con el fin que tiene en sí. Porque es que los padres, lo digo, los que no son conscientes, porque tenemos padres que la verdad van y dicen, yo estoy de acuerdo, porque el padre va a la escuela y ve que la niña tiene que ir a cambiarse la tuya sanitaria en un baño que no tiene la higiene, que no está higienizado. Pero el padre ve que su hijo tiene que primero agarrar, quitar sus cuadernos de la butaca para entonces ir a buscar la comida, para volver a comer en su silla. Ve, todo eso, los padres que van a la escuela, lo ven, los problemas que tenemos. El padre ve que la escuela no tiene portero. El padre ve que en el patio no se recoge la basura porque no hay conserje. Todas esas cosas las ven los padres. Ahora bien, el que simplemente está allá y dice que el maestro lo que quiere es todo el dinero del mundo, que quiere todas las cosas para nosotros. Lo han tildado de vagos. De vagos, que no trabajamos. Vaya, va una jornada. Es a la escuela que hay que ir, no quedarse en el frente. Entra a la escuela para que usted baje. Los maestros son vagos. Para que usted vea que el maestro llega a las 7 y 45 a la escuela. Cuando haces ya lo que es el protocolo de lo que es la bandera, esas cosas, el maestro inicia, miren, sin un minuto de descanso. Porque hasta para comer tienen que sentarse con los estudiantes. Miren, la maestra de inicial, de nivel inicial, miren, a esas mujeres hay que hacerle un monumento a esas mujeres. Esas mujeres tienen niños de 4 años y de 5 años, 30, 25, que no les da tiempo ni para ir al baño. Porque no pueden salir por el compromiso que tienen con esos niños. Se están enfermando porque no pueden ir al baño, ni siquiera orinar. No pueden ir ni siquiera a lavarse las manos. Porque, ¿cómo deja a esos niños solos? Que debieran ser dos por salas. Eso es una retroneta demanda. Después de la primera manifestación, vimos una respuesta muy extraña y pareciera como amarrada al mismo nivel, que fue la asociación de los padres, la TMAI, que estuvo frente al Ministerio de Educación luego de que ustedes estuvieron, exigiendo a los maestros que lo que querían era clase, que lo que querían. No se ve eso como medio manipulado. Porque yo pienso que un padre debería ver esas reivindicaciones y sumarse a ellas. Tenemos la fuente. Mira, eso es un diputado de Jaina que tiene ese movimiento. Ya se formaron hace como un año y algo. Formaron ese movimiento. ADP me tiene harto. Ese es el lema de ellos. Y no tiene hijos, supongo yo. Entonces ellos agarran. En colegios. Y ya tenemos la información que salió del Ministerio de Educación diciéndole qué le iban a dar, a dónde se iban a reunir, cuánto querían que fueran, etcétera, etcétera. O sea, yo lo dije al inicio. Tenemos un Ministerio de Educación con falsantes y quiere manipular todo. Porque él quiere que todo sea como él dice. Y él sabe que el Ministerio no es una empresa de la que él tiene. Que el Ministerio de Educación es uno de los ministerios más importantes que tiene un país alguno. Y que sus maestros, él tiene que sentarse con ellos y buscar la forma más adecuada para que el maestro esté contento. Usted se imagina que los maestros hoy, ¿cómo van a ir hoy a la escuela? Con un aumento se le da que él unilateralmente dice, no, son 8% y ya, eso es lo que hay. Donde al Ministerio le sobran miles y miles de millones al año porque él no es capaz de invertirlo. Él dijo que era imposible. Eso no. No difícil, no, imposible. Eso no es verdad. Tenemos los números, tenemos cómo demostrarle que es un falsante. Y si en el encuentro de ahorita a las 10, faltan dos horas, ya él sigue con su 8%, ya se quedaron ahí, se paralizaron la protesta. No, ya hay protesta. No, hay protesta. Hay una localización. Se continuará hasta que cumplan. Tenemos a nivel regionales, protesta que inician el día de hoy en la región sur. Hoy se paraliza el sur completo. El próximo lunes se paraliza el norte. El miércoles se va a paralizar entonces el este. Y de último, Santo Domingo y sus cruces, como dice un compañero. Hay que ver, hay que ver ahora qué trae el Ejecutivo a partir de él. Porque puede ser que en las actividades, por ejemplo, maríen, puede ser. Quiera Dios, porque estamos en el término de un año escolar. Sí, pero eso no afecta. Eso no afecta. Los maestros sabemos, los maestros sabemos cómo recuperar. Con las tareas virtuales. Esos tiempos perdidos. No es verdad. Por ejemplo, yo tengo una niña en segundo grado y la maestra le manda a todos los días. Pues claro, lo maestro sabe. Su clase y yo saco, ella me dice, mami, a tal hora vamos a hacer la tarea. Ya nosotros tenemos una hora para hacer la clase. Porque era lo que usted señalaba de los padres. Los padres jugamos un papel preponderante también en la educación de nuestros hijos. Que a veces solamente nos metemos en que solamente es criticar. Aquí no encasillamos. Es criticar lo que hacen los docentes. Pero que nosotros estamos aportando también para esa formación. Quiero ya para finalizar. Sí, para finalizar. Un mensaje final a los padres. Rechazamos, rechazamos rotundamente un grupo de personas que están en los medios de comunicación diciendo que las clases se vuelvan virtual. Eso es un tema que hay que aceptarse. Aquí las familias no tienen la conectividad necesaria para trabajar virtual. Solamente WhatsApp que usamos. Y eso no es una plataforma para enseñar ese aprendizaje. Ese es un tema profundo. Porque esa fue otra situación. Eso no es así porque yo quiera ni porque... ¿Cómo han resultado las tablas de los hijos de los... Si son las mías que son destructoras, pero las de las hijas mías se dañaron de una vez. Sin embargo, tienen dos iPads que yo les había comprado hace mucho tiempo y esas dos no se han dañado. Y la computadora de mi esposa se dañó de una vez. No sé cuál es el tema con eso. El ministro le regaló 100 mil a la universidad. ¿Cuál es el tema con eso? Porque a él la reconstrucción no le importa. Entonces, nosotros le decimos a la población, a la comunidad educativa, que en manos de la ADP el año escolar no se termina. Que nosotros somos sus amigos. Vayan a la escuela. Vayan, vayan a la escuela. A los medios de comunicación vayan a la escuela. No sea desde el frente que vaya al centro y diga, mira aquí, aquí... No. Hay situaciones en la escuela que son de prolabre. Que si nosotros seguimos así, miren, esto va a colapsar. En pocos tiempos esto va a colapsar. Y gracias a los maestros, gracias a los maestros estamos a flote. Porque cuando tú ves que un maestro tiene que ponerse a limpiar y hacer esas cosas que no debe después de su jornada. Entonces, le decimos a la población que en manos nuestras el año escolar no se va a perder. Gracias a Dios, Medes, por estar con nosotros, quien es el presidente del ADP aquí en Nagua. Nosotros esperamos un diálogo salomónico donde el día de hoy se pueda llegar a un acuerdo y que todas estas reivindicaciones se empiecen a trabajar por el bienestar de los más afectados. que son los estudiantes, por el bienestar de ustedes, los maestros que dejan su familia para ir a dar el pan de la enseñanza a los centros educativos. Vamos al corte y en seguida regresamos. A Macera Vencida. Me encantó la consigna del ministro comiendo camarones y los muchachos poco fin. El Despertador Digital, de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Urban TV, y activa la campanita.